¿Para qué queremos tanto Aragán ahí, haciendo nada? ¿Verdad? Pongamos gente a trabajar. Está bien, está bien que hayan, que resultan en el número. Hay 84, está bien que hubieran menos, unos 50 por lo menos. Excelente, está bien así, reduciéndolo para... Es la mejor opción porque, o sea, habiendo tantos diputados y no hacen nada, ¿de qué sirve? Es mejor, mejor 50 a tener tanto sin que hagan algo productivo. Según cálculos en la zona occidental, saldrían 11 diputados, en la zona oriental 10, para central 5 y en la zona central 24, haciendo un total de 50 legisladores. Para mí está bien que reduzcan incluso, si es posible, menos de 50. Quizás tres representantes por departamento sería lo ideal para tener una asamblea balanceada, una asamblea que también sea más comprometida con su deber como diputados. Entonces, de ser cierto, creo que esto ayudaría mucho al pueblo también porque nos estaríamos ahorrando una cantidad de salario bastante importante. Si fueran dos por departamento, fuera original. Con imágenes de Aldair Aguilar, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!